Romanciano con Yurka Marcos en el programa, aquí en La Vida Real, su expareja Cintia Clitbo lo desenmascara, rompió el silencio y lo acusó de presunta violencia de género. Fue el 25 de febrero del año en curso cuando Cintia Clitbo anunció a través de sus redes sociales que su noviazgo con Juan Vidal había llegado a su fin después de seis meses juntos. Según el texto, Clitbo compartía que la ruptura se había dado con profunda paz y los mejores deseos para el futuro. Sin embargo, poco tiempo pasó para que se hiciera de dominio público los motivos que llevaron a la actriz a terminar la relación y con ello quedaba expuesta la personalidad real de Vidal. De primera mano, le mostramos los audios que dejan en evidencia el trato que Juan Vidal daba a Cintia Clitbo. Sí, corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple y eres tan madura y todo está tan bien y yo soy de que está tan mal. Mamá, con usted no se puede dormir, ¿ok? Ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado. Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como logro que sea, pero esa situación no se puede más. Y menos cuando lo que estás es ofendiéndome y maltratándome y atacándome y jodiendo. Yo quiero estar bien contigo, pero no bajo esta manera de comunicarme. O sea, no se puede. Lo que no quiero es mala vibra ni malos deseos. Ni de tú para mí, ni de yo para ti, ¿ok? Todo bonito, con amor, con cariño, con respeto. Aquí ni tú necesitas fenómenos en tu vida, ni yo necesito fenómenos en mi vida, ¿ok? Yo no quiero más problemas en mi vida, ni mucho menos más dramas en mi vida. Yo no quiero discutir contigo, de verdad no quiero discutir contigo. Entonces deja de mandar mensajes así, porque no quiero discutir contigo. De verdad me... estoy rotita, ¿ves? Algo me pasó ayer y no he dejado de llorar y... Y no puedo creer las formas en las que te expresas, porque uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera. Para mí es muy frustrante, muy desalentador y muy triste, porque... Pues es como si yo lo hiciera a propósito y es muy fea la reacción. Entonces, ya mira, han sido últimamente gritos pataletas, que si no vas a Perú, que si me dejas plantada, que si me hablas de esa manera. Y yo sé que vas a decir que soy víctima, nada más que pues a mí han sido cosas que... Sí me han puesto bastantes pocos rojos en la relación. Y ahorita pues estoy aquí en la casa y él es así de, mami, vamos a algún lado. Y yo, dopada, ¿no? De llamado, cancelado, porque no había manera en que yo fuera a trabajar, porque no había manera en que dejara de llorar. Y no lo hago por hacerme la víctima, porque yo no entiendo con palabras así, feas, gritos. Y te vuelvo a repetir, regresa todos mis mensajes. Y es que según revelan los audios, la pérdida del control en el estado de ánimo del dominicano terminaba en insultos para Clitbo. Me cae en la hora que tú le pusiste la mano a mi maleta y que te pusiste a meter y a sacar cosas a mi maleta. Por esa mierda ando yo con tu bendita ropa. Y ahora tengo yo que estar recibiendo esta conversación contigo por tu ropa, la ropa cara. No le pongas la mano a lo mío entonces, porque si no yo no tuviera esa mierda ahí conmigo. Y ya tú tuvieras tu ropa contigo. Fue Rey Grupero, expareja de Cintia, quien no dudó en defenderla al saberla expuesta. De la misma forma en que Clitbo lo amparó de lo que sugiere fueron insultos para el youtuber. La verdad no puedo con eso, porque a mí las relaciones así ya hace mucho que no me gustan. Y luego me sales con que el padrote del Rey Grupero. ¿Qué tiene que ver el Rey Grupero? Para empezar. Y dos, el Rey Grupero nunca me pidió dinero. El Rey Grupero me daba 6 mil pesos a la semana cuando estábamos en la casa. Para el súper. Me pagó mi tarjeta de 30 mil pesos. Me mandó flores hasta Perú. Me regaló una moto. Le regaló una laptopa a mi hija. ¿De qué padrota estás hablando? En esa apariencia del naco hay un caballero. Y yo jamás llegué a estos niveles con él. Nunca. Jamás. Jamás. Y yo no quiero una relación así, Juan. Yo no quiero una relación donde en otra... Yo he trabajado mi ira, pero es que tú me la sacas. Llega un momento que yo ya no aguanto más y te tengo que contestar porque estoy comiendo mierda a dos segundos. Me amigas cosas espantosas. Qué fuerte y qué controlada ella, ¿no? Sí, se escucha. Como ella dice, he trabajado mi ira, pero si de repente me haces explotar, es lógico. Pero también creo yo, así como hemos dicho que no podemos juzgar a las partes por separado, creo yo también que hace falta escuchar el por qué él reacciona así en una conversación fluida para darle el debido respeto a ambas partes sin desacreditar a ninguna, evidentemente. Sí, yo también creo que lo que estamos escuchando nos habla de un Juan muy violento, muy irascible, de una Cintia muy tranquila, pero no estamos yo seguros de que estén los audios tal cual. O sea, por lo que escuchamos, eso es lo que yo creo. Y ahí lo dejo. Oigan, pero llegarán a instancias legales Cintia Clidbo y su ex, el regrupero, van con todo en contra de Vidal. Más adelante en vivo. Aquí esta pareja explica que hizo Cintia Clidbo en contra de Juan Vidal por presunta violencia de género. Y ahora saludamos a otra expareja de Cintia Clidbo, quien la está... No otra expareja, la expareja de Cintia Clidbo. Si yo les pongo lo que Cintia Clidbo me mandó en mensaje hace un ratito donde dice que lo ama, que gracias, que esto, que lo otro, que es un tipazo, que le vale madre, que del otro esté tronadísimo. Me mide 1,90. No sé si me mide 1,90, Juan Vidal. Pero, querido regrupero, ¿cómo andas? Mi queridísimo, Gustavo, pues mira, no mide 1,90, pero también traemos acá la garrita, ¿no? Como quien dice. Míralo. Mientras que no nos falten, pues... Oye, Beto, regrupero, este... Hay una denuncia o va a haber una denuncia el día de hoy de Cintia Clidbo o esta semana en contra de Vidal, ¿verdad? Sí, este... Es por eso que Cintia ahora no ha expuesto nada. O sea, justo platicé hace un rato con ella y me dijo que la única persona que le va a dar la nota va a ser a ti. Eso me dijo, sí. Porque es con la única persona que tiene toda la confianza del mundo y sabe que tú con toda tu audiencia y todo siempre has guardado secretos que ella te ha contado que podrían ser grandes notas, pero tú le has demostrado amistad y lealtad. A ver, una nota no vale una amistad. O sea, yo priorizo y Cintia Clidbo y yo somos amigos, Beto, hace 36 años. Y ella te considera mucho. Entonces, cuando quiere levantar la denuncia, me dice que los abogados en este momento le dijeron que mejor no diera ningún tipo de nota hasta que ya esté el papel y que se vea que no es un show, que se vea que es algo serio. Ella lo quiere llevar una parte muy seria. Claro. Rey Grupero, te saluda Lalo Carrillo. Una pregunta, ¿cómo estás? Se está mencionando una denuncia, una demanda por violencia de género. Quiere decir que los audios que escuchamos, porque a mi escuchar ahí yo no alcanzo a percibir ese tipo de agresión que es mucho mayor todavía. Me imagino que hay más audios y más pruebas todavía que no hemos conocido nosotros. Aquí lo que yo quiero mostrar es la violencia que es psicológica, él empieza con ella muy dulce, mamita, entiende que yo te amo y qué es. Y llega otro audio donde roncas como un tren. Es un juego que estuvo practicando con ella durante meses. Se ve que el señor ya lo ha hecho antes con otras parejas. Nada más que se está topando con Cintia Clitvo, que es una persona muy inteligente, que sabe defender sus derechos. Ella me dijo, mira, gordo, no quiero que me vean como la víctima. Quiero que me vean como una muestra de una persona que pone un alto a tiempo y rompe con cualquier relación que esté lastimando tu familia. Porque el tipo lastimaba, ya era el emperador de la casa, ya mandaba dieta para todos. Era, ¿cómo te podría decir? No era tanto el insulto, sino cómo jugaba con las emociones. Sí, con los sentimientos. Te quiero, no te quiero. Ah, vamos a hablar con el productor. Mamita, vamos a hacer el casting. No, por ahí no va la onda. Ahí es conveniencia, porque si él fuera tan serio y tan discreto, no estaría exhibiendo su vida en casa de famosos. Entonces, le pasó el teléfono porque ella estaba triste y le contestó la asistente. Es muy normal que la asistente te conteste, la asistente Cintia, oye, Beto, está ocupada, está haciendo esto. Oye, yo te pido que no me pases a terceras personas. Oye, hermano, está en foro, está trabajando. Entiende que el giro de Cintia, puedes comprenderlo bien si tú eres actor. Bueno, actor, el tipo este. Ay, qué fuerte. Rey Grupero, te saluda, Adis. También el tema del dinero, que esta persona, Juan Vidal, le debe a Cintia Clivo en dólares, ¿no va a ser reclamado por parte de ella? ¿Es una denuncia aparte? Sí, por supuesto. Ella está viendo toda la parte legal para que le pague y para que no se haga, ahora sí que güey, con este tema, porque él le llora. Hay audios donde le dicen, pero mamita, entiendo mi situación, que yo estoy viviendo. Pero me platicó Cintia que hubo un momento en que le iban a cambiar unos dólares. Oye, ¿me puedes cambiar unos dólares? Y él traía 20 mil pesos en efectivo. Entonces, me dijo, lo estoy manteniendo. Dime si también no es violencia que te bajen tu billete con engaños y aparte que no soporten tus ronquidos, brother. La única cosa que has hecho bien ha sido andar con Cintia Clivo, por eso te invitaron a Casa de Favos. Oye, Rey Grupero, aparte me enteré que le decía a Cintia Clivo, vete a dormir otro cuarto porque no puedo dormir con tus ronquidos. En la casa de Cintia. En su casa. Exacto. Uy. Él sí le dio... Ok. Uy. Perdón, Rey Grupero, si no te dejes hablar, por favor, continúa. No. Cintia tuvo que ir a dormir al cuarto de huéspedes y quedarse él con la recámara principal porque roncaba. Oye, no se vale. Hay tapones. Hay tapones. Oye, hay un video que Cintia sale roncando cuando andaba conmigo que yo la filmé y lo subí en un TikTok. Creo que cuando quieres a una persona pues aceptas los peditos, la roncada. O sea, y hay que apoyar, ¿no? Aunque sea en la lavadora y apoya la área. Ay, ok. Oye, Rey Grupero, discúlpame por interrumpirte ahorita, pero quiero preguntarte respecto a esto que escuchamos de las maletas, de no te metas con mis cosas. ¿Tienes el contexto de qué estaba pasando? Él, al parecer, le mandaron sus cosas, creo que se mezcló la ropa y ella le dijo, oye, flaco, fíjate, está ahí mi ropa interior y todo el rollo y él, como se hace el indignado, es toda una señorita, toda una dama, este Juanito en ese aspecto, no toques mis cosas, son personales. Es una, o sea, yo no comprendo cómo una persona tan privada, tan exclusiva, se expone en un reality show, pero ante Cintia quiere todo el respeto, toda la discreción, no comprendo cómo se maneja este tipo de personas, no comprendo. Claro, Rey Grupero, y aprovechando que tú eres una persona muy directa, ¿qué mensaje? Porque seguramente el señor Juan Vidal en algún momento verá esto y por lo visto, a lo largo de la relación que sostuvo con Cintia Clitbo, pues tú salías en medio siempre, porque dicho por Cintia en los audios que vimos, que decía el Rey Grupero, así lo piensas que tiene, y perdón que lo repita, pero decía este aire de naco, es un hombre que le dio una laptop a mi hija, que me pagó tarjeta, que fuiste, pues, a la par con ella, un compañero. Yo estaba enamorado de Cintia, yo la primera vez que salí con ella y le robé un beso, a mí me gustaba Cintia, a mí me gusta Cintia, o sea, en ese momento la veo como amiga, porque ya pasó el amor, ya pasó y ahorita queda una amistad, a él lo que le ardía era que no tuvo la popularidad que tuvimos como pareja Cintia y yo, y llegó a un segundo término, como el otro noviecito de Cintia, y él se sentía, pues, le tenía envidia a Cintia, le envidiaba la carrera, quería estar siempre a foco con ella, solo que ella no se sentía cómoda como para darle esa pantalla que necesitaba y ella, aunque decía, no, es un buen actor, al final, pues, dijo, lo quise ayudar, no pude. Oye, querido rey grupero y la realidad de las cosas es que Cintia le consiguió los trabajos a este cuate, el de Perú, ella lo recomendó para que fuera para allá, lo llevó a su casa, claro, ella desde el primer momento lo apoyó, le consiguió chamba porque él estaba muerto de hambre, esa es la verdad, era un actor sin trabajo, justo platicé ahorita con unos amigos de Solo para Mujeres, me dijeron, no, pues ese güey ni actor, ni bailarín, ni nada, lo único bueno que hizo fue andar con Cintia, por lo único que se le conoce y por lo que le dieron el trabajo de Casa de Famosos, lo de Perú, y luego Cintia la estaba consiguiendo para un buen papel con un productor importante, se enojó porque no le presentó a Giselle que está ahorita en la nueva novela, o sea, él quería abarcar todo, pero aparte humillándola. Uy, claro, ahorita que hablabas de que era un actor sin trabajo, yo comprendo que habemos muchas personas, algunas tenemos la oportunidad de trabajar, muchos actores y muchas personas en estos tiempos no tienen el trabajo, eso no es un tema yo creo que debamos cuestionar o resaltar, lo que sí es la gratitud, si la señora Cintia Clipbo, tu pareja, te está ayudando, pues no le hables así, ¿no? Uy, pues imagínate, a mí me pone programa, me colocan, me prestan cuatro mil dólares, oye, róncame, no importa, o sea, hasta echarte un pedacito, o sea, ya sí, o sea, ahora sí que chichivo, chichivo con garrote, el brode. Ay, no, eres un tarado, regrúper. regrúper. Oye,